¡Suscríbete! 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 ¡Sigamos al evento principal! Yuri tiene que atender a su perro ¡A su mapache! ¡A su mapache, perdón! ¡Quiero que todos elijan uno de sus poemas! ¡Vamos a practicar recitándolos en frente de cada uno! ¡No! ¡Güey! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Espera! ¡Todavía no! ¡Esto es tan repentino! ¡Oh, Dios mío, Yuri! ¿Qué te pasó en la voz? ¡Espérate! Bueno, si puedes recitar tu poema en frente del club Si no puedes recitar tu poema en frente del club ¿Cómo esperas hacerlo con un montón de extraños? ¡Espérate! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡O no! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Esa es Mónica! Quiero que todos empiecen a hacer... Quiero ayudar a todos para que se sientan un poco más cómodos ¡Espérate! ¡Puedo hacer la siguiente! ¡Claro! Ahora vamos a ver... Mónica se flippea a través de su cuaderno Se flippea Un específico poema que tiene en mente para ella misma Luego se le para detrás de un podio El título de este poema es... La forma en cómo vuela La forma en cómo vuela La forma en cómo vuela En cómo vuela ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mapache, cállate! ¡Mónica comienza a recitar su poema! ¡Málame! Kirin y holes ¿Sí vas a narrar un polvo Deja de ir por el perro ¡Tenemos que el perro nonprofits, ¡nośció los machos! Que hay vaNANAIA ¡Perg19 NEGAL TENEMAS! Ahí va Sayori ¡Ay, Ayú PHje'dit! ¡boxinyon Que mapache más raro ¡Gigantesco! San 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 Su clara y confidente voz llena el cuarto Premiere del futuro, ¿estás escuchando esto? Dejen de cogerse ahí arriba ¡Oh Dios! ¡Oh Dios, sí! ¡Oh Dios, sí! ¡Sí! 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 Ya, bajamos al perro Más que eso, sus intenciones son pristinas Ella sabe exactamente cómo aplicar emociones detrás de cada línea, cabrecita Trayendo las palabras a la vida Me excito Es algo que ella ha hecho antes O simplemente ella es natural Ve sobre mí Todos tienen sus ojotes en Mónica ¡Ay, mira esos ojotes! O sea, Yori está toda apendejada ¡Ah, o sea, estoy narrando mientras ella está! ¡Ah, yo pensé que ibas a recitar, maldita sea! ¡Tú síguele, tú síguele! Yori tiene una intensa expresión en su rostro Que realmente no puedo entender Finalmente, Mónica termina su recitación Los cuatro de nosotros aplaudimos ¡Ah, sí! ¡Te gusta eso! Bueno, abrazo, ¿verdad, perra? Mónica toma aliento y sonríe ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso fue tan bueno, Mónica! ¿Te gustó, verdad, perra? ¡Muchas gracias! Estaba esperando poner el buen ejemplo ¿Estás lista ahora, Sayori? Quiero oír yo ¡UGUA! ¡Te robó tu frase! ¡Eso es mi frase! ¡La dice UGUA! ¡UGUA! ¡Yo digo UGUA! Creo que tú la dices sin H ¡Ah, sí, sí, es UGUA! Yo digo UGUA ¡UGUA! Ok, está bien válido Te dejo ¡UGUI dejó que... ¡UGUI está en llamas! ¡UGUI está en llamas! ¡Y ardo! Y estoy ardiendo ¡Me está que se quema! ¡Mira, está calientísimo! ¡UGUI agarra una hoja de papel entre sus manos y se le para mantiene la cabeza abajo y camina rápidamente hacia el podio Este poema es llamado ¡UGUI ansiosamente ve hacia cada uno de nosotros! ¡Puedes hacerlo, Yuri! Es llamado El reflejo de un ojo carmesí ¿What the fuck? Exactamente, no sé qué escribir ¿Qué es After Image? Sé que es After Image por Dragon Ball pero no sé cómo dirías en español After Image After Image After Image ¿Alter Imagen o...? Es que es lo que dejan, o sea cuando los de Dragon Ball se vuelven tan rápido que dejan como un... Una imagen falsa Una imagen ¿Flashazos o algo de imagen? ¡Espejismo! ¡Espejismo! ¡Espejismo de un ojo carmesí! ¡De un ojo carmesí! ¡De un ojo carmesí! La voz de Yuri se le sacude mientras ella empieza a leer su poema Solo hace unos momentos ella prácticamente refutó esta de hecho ¿Por qué de repente se ha puesto tanto esfuerzo? Porque sí Yuri, estás leyendo Yuri pasa las primeras par de líneas su voz cambia Es almo... Es almo... Es almo... Es almo... Es casi como si... Es casi lo que pasa cuando Yuri se absorbe entre sus libros Sus rápidas palabras se forman en... 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 En sílabas este... En sílabas afiladas De una... Ay, güey Es de... Una mujer confiada Confianzuda, por favor Confianzuda y fiera Mujer El poema está lleno de giros y... Más giros En reestructura De la Jedi Que no menciones esa primera Que ella enuncia con un timing perfecto Debe ser un raro mirada hacia el revolvente fuego De que Yuri mantiene guay Mantiene guardado dentro de su cabeza De repente, ella termina Oh, yeah ¿Ya tan pronto? Sí Rapidito Me dice... Me vive Me dice en este... Es Viri González Te dije que menos de dos minutos Eso fue mental Imagínate por el video Todos están paralizados Yuri regresa a la realidad Y ve a todos a su alrededor Y se sorprende hasta ella misma Yo... Yo debo salvar la situación Soy el primero en empezar a aplaudir ¡Cámono! Todos se unen a mí después Y a todos le dan el reconocimiento Que Yuri se merece Ya cállate Pinche estúpida No se merece tanto No es para tanto, Natsuki No es que no quisiéramos aplaudirle Pero nos agarró completamente con la guardia baja Y se nos había olvidado aplaudir Mientras aplaudimos Yuri agarra el poema en su pecho Y se le corre hacia su asiento Corro, 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 corro Yuri, eso fue increíble Gracias por compartir Punto, punto, punto Mientras corro Parece que Yuri ya acabó Ok Supongo que soy la siguiente Ahora Que bueno que parezca el último Sayori se sube a su silla Salta de su silla Y felizmente camina hacia el podio Esto es uno llamado Mi miedo Mi pradera Mi pradera Mi meado Estupido Lo siento Me reí Me reí Sayori Es muy duro Ahora que lo pienso Eso lo dijiste anoche Ya sácate ese dildo Jambo ¿Cómo puedo hacer esto tan fácil? Ah Vaselina Trata de no pensar Cuando se lo dices a otras personas Imagina que te lo estás diciendo a ti Enfrente de un espejo O en tu propia cabeza Es tu poema Así que Saldrá como tú mejor puedas Ya veo Ya veo Ok Bueno Sayori comienza su poema De alguna forma Se siente como si suave voz Claro Tengo que decir esto Se siente como si su suave voz Fue una perfecta unión Una perfecta unión Este poema no es tan alegre Como Sayori es Es sereno y amargo Agri dulce Agri dulce Agri dulce Disculpa por no saber leer Perdóname Ya sabes que no sé leer Yuri Si fuera a leer Si fuera a leer esto en papel Probablemente no pensaría mucho en eso Pero escuchándolo saliendo de los cicos de Sayori Casi le da un nuevo significado Tal vez es lo que Sayori significa Y quería decir cuando ella dijo que le gustan los poemas Es como si ella agarrara mucho más profundo en lo que alguien Dentro de alguien pensó que podía pasar Pensar Sayori termina y todos aplaudimos ¡Lo hice! Esa suave voz ¡Qué trabajo Sayori! Incluso Pitirijas le gustó Supongo que es una buena señal Ya se humedeció ¿Y eso qué significa? Te salió muy bien Sayori La atmósfera del poema te llena de una forma muy agradable Es que se vino Pero tal vez puede ser otro poema Que otros poemas no funcionen tan bien como Que no funcionen con ese tipo de emoción ¡No lo entiendo! En otras palabras He visto poemas tuyos que son gentiles Pero... Y apasionados Con esa forma de decirlo no funcionarían muy bien Son demasiado apasionados para ti Puede que necesiten más fuerza detrás de ellos Dependiendo de cómo lo leas ¡Ah! ¡Te gusta por detrás! ¡Ah! ¿Será que te refieres? Exacto A ti te gusta por detrás El mejor club de la historia Eso... Bueno... He estado practicando un poco sobre esto Solo estoy avergonzada De hacerlo en frente de todos La próxima vez Haré que tomes un poema Que te rete un poco más No tenemos mucho tiempo antes del festival, ¿sabes? ¡Ok! Ahora, ¿quién sigue? ¡¿Quién sigue?! ¡Natsuki! ¿Te tomaste tu medicina hoy? ¡Ay, Dios, güey! ¡No, claro que no! ¡Esas cosas te matan! ¡Ay, no mames, pendeja! ¡Te mata la alegría! ¡No me hagas ir antes que petirijas! No es como que me pueden comparar No es como si me pueden comparar con... ...del Él es mucho más grande ¡Es demasiado grande! ¡Ahora sí me defiendo! No caben en mis pasitas Sigue leyendo Deberías dejar que petirijas Baje los estándares de todos Un poco antes de que yo lo haga Deberías dejar que los estándares de petirijas Baje los demás ¡Un teléfono descompuesto! ¡Natsuki! Está chido, está chido, ¿no hay pedo? Tal vez ya podría terminar con todo esto Sobre todos ustedes No es como que tengan muchas elecciones Dándole leer Tendría que hacer y leer lo que escribí por hoy Me paro Y me levanto Y me pongo de pie Y me pongo frente al podio Todas tienen sus ojos ¡Wow! ¿De dónde salió? De atrás Estaba atrás de él Mónica ¡Ay, Yuri! ¡Ay, Yuri! Me sé sentir muy incómodos Recito mi poema ¡Ja, ja, ja! Demasiados senos te ven Desde que exactamente no tengo la confianza De mi propia escritura Es difícil ponerle energía A pesar de eso Una vez que termino A todas les fascina Y me aplauden ¡Ah, sí! ¿Te gusta así? ¿Qué te dirijas? ¡Sí! ¡Pompas, pompas, pompas! ¡Ay, a la orgía flipazo! ¡Ja, ja, ja, ja! No es tan bueno como todos los demás No te preocupes ¡Espera que me digan que sí es bueno! No esperábamos mucho, pero Creo que es menos acerca de tus habilidades Y más acerca Cómo te falta confianza en tu escritura Eso es algo que se mejora con el tiempo, ¿sabes? Eh, eh, eh Quizás Muy bien, entonces Eso solo queda a Natsuki Ahora, más tú, estúpida Eh, sí, 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 sí Ya voy Natsuki Quejosamente Se levanta de su asiento Y hace su camino hacia el podio No, 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 no Este poema se llama Se llama ¿Por qué no los me miran así? Porque te estás presentando, tarada No, pues para que ya te mueras Bueno, como sea Este poema se llama Brinquito Natsuki toma un aliento Y una vez que empieza a recitar su poema Su amarga actitud desaparece un poquito Ahora me siento mejor Mira, sí, está un poco unentonceada Su poema tiene ritmo y rima con él Es el estilo clásico de Natsuki Y trabaja sorprendentemente bien para hablarlo Sus palabras se sienten como si rebotaran arriba y abajo A diferencia de sus pechos Como le estoy dando la vida al poema Natsuki se termina y todos aplaudimos Ay, gracias, gracias Sayori se mató extraña Ella se va, vuelve a su asiento Eso no fue tan malo Mónica, con razón no te quiere Fácil para ti decirlo No, será mejor que no me lo hagas hacer de nuevo No me lo vuelvas a hacer Ah, bueno ¿Crees que... Te sientes al menos un poco más preparada Para recitar tu poema Enfrente de más personas? Eh, bueno Tal vez en otra Con más personas sea más sencillo Puedo poner cualquier cara que puede ante las personas Ya sabes, como Tamón Pero... ¿Qué? ¿Qué? Se siente como yo Solo que es demasiado embarazoso Esa es una sorpresa Ay, güey, ¿de dónde saliste? Ya también me lo pensé ¡Suit! Se materializó de la... Se materializó de la moda Creo que te gustaría Estás rodeada de mí Bájale, güey Bueno, si ese es el caso Está el clóset ¿Puedo ver? No Privado No tienes que preocuparte mucho acerca del festival Dicho eso Quiero agradecerle a todos por hacerlo Dijo venirse Dijo venirse Fue de que haya sido... Duro Pero espero que todos tengan una buena idea de cómo es hacerlo Asegúrense de elegir un poema con el que practiquen suficiente antes del festival, ¿ok? Ok Estaré haciendo panfletos, así que déjenme saber... ¿Cuáles van a decir para ponerlos en los panfletos? Jeez Tal vez debería probablemente encontrar otro poema que quiera citar ¡Wey! ¡Matsuki! ¡Sí, por Dios! ¡Matsuki, que sí! Aguántate los... Aquellos, güey Acabo de notar que lo que tienes en la mesa es una cerveza No cuestionas mis hábitos No puedo creer que estés bebiendo en horas de clase, Natsuki Eso es increíble Pero está bien Está bien ¡Ay, güey! No lo mandes para acá No tiene que ser algo que hayas escrito tú Yo ya estoy... ¡Aprenden a notar bien, güey! ¡Yo ya estoy! ¡Déjenme! 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 Yo ya estoy sorprendida de que le pusieras tanto esfuerzo al club ¡Esa falda, güey! ¡Esa falda! ¡Me hace tan feliz! ¡Ah, yeah! No, no problemo Muy bien, ¿todos? Creo que eso es todo por hoy Sé que el festival está cerca Pero intentemos escribir poemas para mañana también Ha estado trabajando muy bien hasta ahora Y me gustaría continuarlo Y para el festival Terminaremos la planeación mañana Y después Y después Tenemos el fin de semana ¡Tenemos el fin de semana para prepararlo! ¡Te callas, pinches, a Yori! ¡No mames! ¡Es divertido! ¡No ríes, pinches! ¡Es muy divertido! ¡Ayori, habla con tu voz normal que me sacas de pedo! ¡Lunes es el gran día! ¡Chon, chon, chon! ¡No puedo esperar! ¡Ah, mucho mejor! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Muy bien! ¡Bye! ¡Me paro! ¡Y se puso de pie! ¡Oh, Dios! No hay forma en que sea capaz de encontrar El mismo entusiasmo que es a Yori o Mónica Y Mónica O Mónica Y Mónica Ok, y Mónica Pero al menos haría lo mejor para salir de esto Si es por el bien del club Y por impresionar a Mónica ¡No! 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 ¡SAYORI, estúpido! ¿Por qué Sayori? ¡En verdad me amas! No, eres malvada y lo sé ¡Era Yuri a quien tenías que impresionar! ¡No! ¡No, acuérdate que dijimos que íbamos a salvar a esta mujer! ¡Listo para irte! ¡Ah, no! ¡Eso eres tú, güey! ¡Perdón! ¡Sí, estoy listo para irme, Sayori! ¡Yep! ¡Dansuki, habla! ¡Ya voy! ¡Puta madre! ¡No me rompes, por favor! ¡Está bien, me ponía! ¡Ebría! ¡Minos tres, vos! ¡Tan chiquita y tomando, no mames! ¡Siempre se van a la casa juntos! ¡Es tan adorable, ¿o no? ¡Ay, no, güey! ¡Geez, güeyes! ¡Geez! ¡Ay, no mames! ¡No hagan un gran pedo de esto, ¿ok? ¡No ha patrocinado! Sería tan lindo, la verdad. Perdón, Sayori. Bueno. Digo, ¿cómo te voy a responder a eso de emociones? ¡Con tu corazón! ¡Está bien, pitirijas! ¡No tienes que decirlo! ¡Habla con tu corazón, güey! Como sea, vámonos. ¡Bye! Camino a casa con Sayori una vez más. Aunque solo han sido unos cuantos días, muchas cosas han pasado que han cambiado realmente. Pero hoy Sayori está siendo un poco más callada que el usuario en el camino a casa. ¡Oye, Sayori! Punto, punto, punto. Lo siento. Estaba en otra parte. ¡Ah, qué raro! Estaba pensando sobre algo de... ¿Qué pasó más temprano, el carajo? Me gusta cómo estamos... Tú sabes. Sayori se apendeja con sus propias palabras. Así que vamos a decir que un día... Yori te pregunte que vayas con ella a casa. A huevo. ¿Qué harías? Pues iría conmigo. ¿Yori quién? ¿Por qué deja de seguirnos, Yori? Está cerrado de los arbustos. Está cerrado de los arbustos. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué cosa le pregunte, César? La estás poniendo en un momento muy incómodo, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Sayori! ¡No, no, no, Yori! ¡Sayori! ¡Sayori! ¡Sí! ¡Sálvanla! Sí, Sayori. ¿Realmente crees que te dejaría por la tonta de Yori? ¡Pinche güey! ¡Por eso, Yori! Porque está siguiéndonos de los arbustos. ¡Pero! ¡Ella es tan hermosa y inteligente! ¡Y grande! ¡Geez! ¡Se chugón! ¡Hay dos grandes razones para que le digas a ella! Tú no estás tan mal tampoco. Ya la veo en el club todos los días. Además, tú siempre pareces que... Disfrutas. Tú siempre pareces disfrutar que caminas a casa conmigo. No te arruinaría eso para ti. ¡Eres un idiota, Pitirija! ¡Vaca! ¡Eres un idiota, güey! ¡Tontito, tierno! ¡Pendejo! Y tú también, Sayori. ¿Piensas...? ¿Qué? Acerca de mí. ¿Piensas mucho sobre mí a veces? ¡Yori se reservaría lo que es... ¡A huevo que sí! ¡Si ella quisiera eso! ¡Of course my horse! Sayori, ya me decidí. ¡Yori, vete a tu casa! ¡Maditas, eh! ¡Bye! Realmente no te puedo entender a veces. ¡Lo siento! Además, ¿cuál es el punto de especular algo que nunca va a pasar? La conversación se va. Es como raro que Sayori se pregunte... Se preocupe tanto por eso. Pero quiero respetarla y mantenerla feliz también. ¡Sí! Pero bueno, el festival solo está unos días. ¿Quién sabe qué pasará en este tiempo? Aperíguenlo. Próximamente... ¿Es buen momento para terminar el episodio? Sí, es buen momento. ¡Aperíguelo! Próximamente. De hecho, tuvimos un poco de pausa al principio, creo. Así que... De hecho, sí. Vamos a hacer esto. A ver, así como vamos... Ok, ok, ok. Tú primero. Ah, ¿qué le gustan a Sayori? Esa es la computadora. Este... Yo primero. Sí, voy yo. Vamos en orden. Ok. Playground. O sea... ¡No! ¡Ah, carajo! ¡Monios! Ah, sueño. ¡Carajo! ¡Ay! Ah... Memorias. ¡Sí! ¡Yes! ¡Yay! Caja. ¡No! Eh... Kitty. ¡Ah! ¡Yay! Este... Lollipop. ¡No! ¡Me encanta chuparla! Este... No sé... Eh... ¡Hueves artificiales! ¡Fuetes! ¡Sí! ¡Sí! Ah... ¿Ansiedad? Era... ¡Ah! Era claramente Childhood. No sé por qué no fuiste por Childhood. Voy a decir vacío. ¡Sí! ¡Huevo! Está vacía por dentro. ¡Sonrisa! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ah! ¿Azúcar? ¿Qué? ¿Sugar? ¡Sí! Sugar. ¡Ah! ¡Eh... Si es cierto, se le gusta tragar. ¡Doki, Doki! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! ¿Conejo? ¿Tristeza? ¡Rosa no! ¡Rosa no! ¡Tristeza! ¡Tristeza! A ver... Sí, tristeza. La tristeza... ¡Ahí está hasta abajo! ¡Sí! ¡Depresión! ¡Compras! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me existencia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! Ok. Este... Caliente. Warm. ¡Cálido! ¡Sí! ¡Sí! Ok. ¡Ehm... Incontrolable. Incontrolable. Este... ¿Rota? Puede ser. ¡Oh! Ok. Entonces, puro depresión, entonces. Ajá. O felicidad también. O felicidad también. ¡Felicidad también! ¡Masacre! No. No, no, no. Porque sería... ¡Fon, Fon, Fon! ¡Sí! Hmm... Perdonar. ¡Oh! ¿Suicidio? A ver, intentamos con suicidio. Probablemente. Suicidio, sí. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Ay, hombre! ¡Eres el último en llegar otra vez! No, tú eres la última. ¿No le diste bien tu línea? Soy la presidenta. Se hace lo que digo. No te preocupes. Yo entré hace poco. Porque entré primero que tú. ¿Estabas practicando piano otra vez o tocándote? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja! 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 Tienes mucha determinación. Empezé en este club y ahora tomando clases de piano y tocándote. Bueno, tal vez no determinación, pero pasión. ¡Ulalá! Recuerdo que el club no estaría aquí si no fuera por todos ustedes. Y estoy súper feliz de que estén dispuestas a ayudar con el festival también. ¡Ninero, por favor! ¡No puedo esperar por el festival! ¡Ay! ¡Esto va a estar genial! ¿De dónde le salió esa emoción, pípido? ¡No tiene nada que ver con ella! ¡Es un maldito alien! ¡Ella es el robot! ¿Eh? ¿Qué no te estabas quejando acerca de eso ayer, Natsuki? ¡Ay, a la verga! Bueno, no estaba hablando de nuestra parte del festival. ¡Ah, ya, ya, ya! Pero todo el día de escuela donde solo pueda estar jugando y comer todo lo que yo quiera. ¡Eso como que sí me emociona mucho! ¡Eso sí suena como esta pinche gorda! ¡Como Sayori! ¡Como Sayori! ¡Como Sayori! ¡Ah, como Sayori! ¡Sales como Sayori! ¡Ah, perdón, Sayori! ¡Me confundí! Mónica, ¿de casualidad aún tienes tus tentáculos fritos? ¿Tentáculos? ¡Eso es muy específico, ¿no crees? ¡Oh, vamos! ¡Yo sé lo que digo! ¡No digo que no los tenga! ¡No te gustan los tentáculos! Yo nunca dije eso, pero... Tú de todas las personas. Tú de todas las personas. No deje que no me gustara. Además, ¿a qué te refieres de... de que específicamente yo? ¿Por qué? Está en tu nombre. ¡Ah, sí! Mónica Tentáculos Richard. No sabía qué tentáculos era tu segunda. ¡Mónica! Este... ¡Mónica! ¡Eh! ¡Mira la falda, güey! Mónica, ¿me estás enseñando tus propis? ¡Disfrutalo! ¡Así no es como se dice mi nombre! Además, esa... ¡Esa broma no tiene traducción! ¡Gracias, juego! Punto, punto, punto interrogación. ¡Ah! ¡Ah! ¡No importa! ¡Ella está demasiado consciente del juego! ¡Me da miedo! Solo vamos a enfocarnos en el evento por hoy, ¿ok? Con la risa rara de... Ok, ok, ok. Nos vamos al siguiente capítulo, ahora sí, de Cargain's Forever Juega Doki Doki Literal Street Club. ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!